5 cosas que tienes que evitar cuando haces tu voz de Loli Por favor Número 1, no lo exageres tanto O sea Tiene que sonar así Pero No lo hagas tan así, como Como, o no, o no Ya soy una niña squintle Como, no, no, tampoco Número 2, recuerden tomar agua porque luego te sale Más así, te sale hasta la voz de Loli Número 3, recuerda que estás interpretando a una chica y no a un vato Entonces tienes que aprender cómo feminizar la voz Porque Luego se te sale muy falso así O sea, la voz de Loli Cuando tiene que sonar más o menos así Y le pones la voz aguda Número 4, y por el amor de Dios, no se fuercen Porque luego ustedes lo hacen como por mucho tiempo Y luego, y aún les ha empezado la voz Y luego ya no pueden hacerlo Se tendrán que esperar, recuperarse Entonces lo mejor que sugiero es que 30 a 1 hora por día Con paciencia No luego, luego Con pausas Y poco a poco van mejorando Y el número 5 es el más peligroso No lo hagan enfrente de sus padres Se lo suplico Van a pensar que están locos O están enfermos Y se decepcionarán No lo hagan enfrente de sus padres No lo hagan enfrente de sus padres No lo hagan enfrente de sus padres